Boris Izaguirre casi le quita el marido a Mimilazo. El periodista Boris Izaguirre confesó públicamente que años atrás estuvo enamorado del actor Luis Fernández, el actual esposo de la actriz Mimilazo, quienes mantienen una relación amorosa desde hace casi 30 años. Todo ocurrió cuando el también presentador estuvo como invitado especial en Portadas al Día y en medio del programa transmitieron un video en el cual la venezolana expresó unas jocosas palabras que dejaron a Izaguirre en evidencia. Te tengo una pregunta que desde hace muchos años te la quería hacer. ¿Es cierto de que tú estabas enamorado de mi marido cuando mi marido se empató conmigo? Cuestionó Lazo al caraqueño de nacionalidad española. Ante la pregunta de Mimilazo, Boris Izaguirre se mostró sorprendido, pero entre risas confirmó que le llamó la atención Luis Fernández cuando lo conoció y que le hubiese encantado ser su pareja. Pues sí, Mimí, es la verdad. Estaba muy enamorado de Luis Fernández y me hubiese encantado...